Hola mis amores, hoy les voy a estar mostrando como realicé mi gran corte Ay, el cabello estaba desenredado Las fotos del principio eran como yo tenía el cabello Cuando estaba alisado Ese fue el primer dueño que ya me cortó Y la verdad estaba súper nerviosa, súper nerviosa Ustedes se lo hacen cuando estén verdaderamente decididas Porque yo estaba decidida y aún así me aguantaba los nervios Los nervios a mí me dan para reírme Ya yo hubiese cortado varias veces antes de hacerme el gran corte Ahí estaba un poco triste la verdad Ya está todo el cabello de atrás, ya está cortado Ahí no se notaba mucho el crecimiento Ese es el crecimiento que tuve en quincel En cinco meses No se me hizo tan difícil porque usaba muchas trenzas Y así se me hizo fácil sobrellevarlo Y aunque se me hizo fácil Opté por cortarlo en vez de Durante la transición completa Ella me estaba cogiendo pena No me quería cortar todos los alisados Pero había que cortarlo Ese día yo me encontraba horrible Horrible, horrible de verdad Era como tanta la diferencia No podía dejar de tocarme el cabello porque Como que no me encontraba Si ustedes se van a realizar su programa un corte, háganse algo que siempre se hayan querido hacer, porque prácticamente es solo una vez que se hace, al menos que la vez que tú lo hagas, te pongas a maltratarte el cabello y tú lo tengas que cortar otra vez. Y ya es, así da mi crecimiento. De verdad que no me encontraba. Ahí fui a la peluquería, después me llevo a la peluquería, a darle forma al corte. O sea, desde que decidí déjame el cabello natural, ya sabía qué corte me iba a realizar. Porque opté por uno que siempre me haya gustado. Porque no tengo planes de volverlo a repetir. No le está dando forma al cabello. Y así quedé. Me encantó, de verdad que me encantó. El día anterior me encontraba horrible, pero después que me le dieron forma al cabello, me encantó. Y fueron más los comentarios positivos que negativos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado el video y he enseñado, comparte y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!